En Bahía Ensenada La Ventosa, restauranteros se han visto afectados económicamente, esto debido a la inseguridad de la zona. María Berta Terán Osorio, quien es dueña del restaurante familiar El Faro, comentó que han tenido problemas económicos ya que los clientes deciden no llegar a la zona por la poca seguridad que existe. Explica que es una situación de abandono en la que viven, haciendo que los pocos turistas que llegan para visitar el tan famoso Faro de Cortés sean despojados de sus pertenencias. Pues sí hay una situación de abandono, por decirlo así. No tenemos, por ejemplo, apoyo de seguridad a la gente, por ejemplo, como saben que El Faro es un lugar turístico que pueden ir a visitar, las personas que vienen a hacer eso, a visitar El Faro, El Faro de Cortés, entonces han sido asaltadas de tal manera que a nosotros como restauranteros nos afecta porque entonces la gente les da miedo y ya no quieren venir. Y ya no quieren venir por lo mismo que seguido han sido los asaltos. La falta de seguridad, la falta de alguien que pudiera estar resguardando ese lugar nos ha provocado una inseguridad de tal manera que pues sí nos afecta y mucho. Expresa que todos los restauranteros trabajan como pueden, puesto que desde hace seis meses que recibieron por parte del gobierno estatal un apoyo denominado como Ayuda a la Mujer, hasta la actualidad es fecha que no perciban ningún tipo de ayuda municipal, incluso federal. Debido a estas circunstancias, se han tenido que retirar y buscar nuevas zonas para establecer sus negocios, ya que otro factor que les repercute es la falta de servicios básicos como lo es el agua potable, el servicio de transporte público, entre otros. Berta Terán reporta que tan solo durante las vacaciones de diciembre y las vacaciones de Semana Santa, sus ganancias han sido mayores que durante todo el año. Es por ello que espera que durante la temporada la influencia se mantenga o aumente en beneficio del sector. En las imágenes, Marco Martínez, reporto para Meganoticias, Perlochoa.